Esto es un poco de todo. Ella es una jugadora de tenis y tiene problemas de cadera, así que está visitando este quiropráctico por primera vez en su vida. Así se ve cuando alguien le tiene total confianza a su habilidad y a la de su compañero. Normalmente no me gustan los videos de bromas porque muy seguido siento que se pasan de la raya, pero este samurái tiene sus reglas para espantar a la gente y eso hace toda la diferencia. No espanta a adultos mayores, niños, personas con bebés ni personas en bici. Este escultor está creando la cabeza de un personaje de un juego bastante famoso. ¿Sabes quién es? Al parecer el Reino Unido se deshace de su basura enviando 1.8 millones de kilos de plástico a otros países cada día. Esta animación muestra cómo se vería esa cantidad de plástico si la tiraras en medio de Londres. Este video se llama La cosa más frágil del mundo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!